hola qué tal amigos qué tal amigas qué tal gente bienvenidos nuevamente a este canal recuerden que este canal es de todos ustedes bueno mi gente después de una jornada dura de una semana larga de tanto trabajo pues bueno aquí estoy nuevamente con todos ustedes dejando un nuevo videito el cual les voy a enseñar una página que esta vea como las otras está de rechupete quiero invitar a las personas que hasta ahorita están viendo este vídeo a que me apoyen suscribiéndose al canal activando la campanita y si este vídeo te va a gustar o te gustó y te va a servir de mucho pues me vas a apoyar dejando ese pulgar arriba vale entonces como le estaba diciendo gente es una página excelente nos va a permitir ganar unas criptomonedas a fauce pay lo bueno lo interesante y lo importante es que no va a tener mínimos de retiro oyeron no va a tener mínimo de retiro lo que usted haga van a poder retirarlo de una vez listo entonces mi gente voy a explicarle de qué página estoy hablando recuerden que en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace de esta página voy a dejar el enlace en nuestro grupo de whatsapp y para esas personas que todavía no tienen esta web activada que es fauce pay pues también les voy a dejar el enlace para que corra y se registren de una manera rápida e inmediata estamos antes de continuar con la explicación de esta página gente quiero abrir un paréntesis e invitar a todas esas personas que bueno se van a suscribir a esta página que por favor trabajenla trabajenla yo sé que muchas personas cogen y se registran y únicamente es como para curiosear sí para ser de curiosos no son capaces de trabajarlas gente páginas más fáciles no pueden haber sí y lo importante es que esta página te va a dar el pago de inmediato no vas a tener que hacer cierta cantidad de puntos o de coins o de dinero para poder retirar no todo lo que tú trabajes si tú trabajas una hora en esta página vas a poder retirar lo que tú hagas entonces esta página es muy bueno en eso entonces quiero invitarlos para que bueno nos pongamos las pilas trabajemos que dineritos si hay pero hay que ser constantes hay que trabajar las páginas día tras día y verán que en el mes van a conseguir buenos resultados gente créanme que sí entonces como pueden ver gente estamos aquí en la página y les voy a explicar aquí esta parte como pueden ver esta página hasta ahora lleva 359 usuarios registrados han entregado más de 50 mil 960 monedas y ha hecho 511 retiros como ven acá sí entonces por el momento les voy a enseñar cómo es que nos vamos a registrar damos aquí donde dice registrarse y vamos a ingresar nuestro correo vamos a ingresar una contraseña vamos a confirmar la contraseña y más abajito vamos a resolver este pequeño captcha y le damos empezar así de fácil lo vamos a registrar y bueno yo ya como estoy registrado pues vamos a darle iniciar sesión pongo mi correo ya estoy registrado vamos a resolver el captcha no soy un robot esperemos un segundo esto a esta página también la pueden resolver ustedes de la computadora recuerden que mis vídeos pues yo siempre los hago aquí desde el desde mi celular pero ya más adelante más adelante perdón pues empezaré a utilizar ya la computadora pero por ahora me voy a dedicar siguiendo utilizando o mejor dicho voy a seguir usando este celular vale entonces le damos iniciar sesión o me botó un error me regreso a ver qué fue lo que pasó creo que me demore listo ya estoy adentro y como pueden ver gente yo está trabajando la página hace ratico y bueno ya tengo 30 monedas acumuladas aquí en mi balance y ahora les voy a enseñar cómo es que vamos a ganar esas monedas esos coins recuerde que estos coins lo vamos a transformar a la criptomoneda que más queramos que más trabajemos que más nos guste que más pague que menos pague no sé en fin eso ya va a ir dependiendo de ustedes a qué moneda quieren transformar esos coins vamos a entrar aquí en esta parte del menú donde dice tablero ojo en esta parte y como pueden observar gente dice vamos a obtener gratis 100 monedas vamos a trabajar el grifo ilimitado grifo ilimitado que quiere decir que tú vas a reclamar 5 monedas cada 0 segundos cada 0 segundos que quiere decir que reclamaste 5 monedas vuelves y reclamas 5 monedas y vuelves y reclamas 5 monedas hasta que tú te canses mejor dicho entonces es muy importante que aprovechemos esta página recuerden que las páginas buenas duran muy poco después que esta página pase los mil usuarios yo creo que van a ir empezando a hacerle ya sus cambios listo gente más abajito vamos a encontrar el grifo automático los vínculos cortos vamos a encontrar tareas vamos a encontrar anuncios lotería pero yo les recomiendo que nos vamos a enfocar única inclusivamente en esto en el grifo ilimitado vamos a trabajar los enlaces cortos y vamos a ver los anuncios después que trabajemos los vínculos cortos vamos a trabajar el grifo automático que te va a regalar 5 coins cada 30 segundos entonces vamos a empezar con el grifo ilimitado gente damos click vamos a esperar un segundo que se nos abra acá como pueden observar lo que les dije cada 0 minutos o cada 0 minutos como pueden observar ahí no vamos a ganar 5 coins y como lo vamos a hacer muy fácil vamos a resolver estos captcha entonces le damos click que no soy un robot esperemos un segundo yo creo que ya la mayoría de gente pues ya conoce esta como es que se trabaja aquí esta parte en esta página de los captchas listo ahora vamos a resolver dice haga click en los enlaces anti-boot en el siguiente orden ese es como un 3 me imagino que serían los 3 1 y mascaramos el SO como 200 y el LOL como 101 listo bajamos y vamos a dar click donde dice recoge tu recompensa esperemos un segundo y como pueden observar aquí abajo me sale el letrerito que me acaban de acreditar 5 coins a mi balance y como pueden ver volvemos y lo hacemos y volvemos y lo hacemos y volvemos y lo hacemos recuerden que es ilimitado gente aprovechar esto aprovechar esto al máximo trabajenlo por ahí una hora dos horas recuerden que esto es gratis mi canal está dedicado a eso a que ustedes hagan dinero gratis y sin tener que invertir un solo centavo vale entonces vamos a regresar al grifo o al menú perdón vamos a encontrar los enlaces cortos damos click como pueden observar yo ya resolví uno son 15 enlaces que nos regalan aquí en este lado dicen 15 enlaces yo ya resolví uno me quedaron 14 vamos a ganar esta cantidad de monedas por resolver los 15 enlaces y de extra nos van a regalar 420 de energía eso lo vamos a trabajar en el grifo automático listo gente y algo importante aquí que nos regales esta página es que ojo aquí complete 15 enlaces cortos y reclame 100 monedas al instante haciendo click aquí que quiere decir esto que vamos a resolver todo esto todos estos enlaces los vamos a resolver y después de eso vamos a dar click en este lado y nos van a regalar 100 monedas listo gente entonces ya tenemos claro esta parte entonces damos otra vez menú en tareas si ustedes quieren trabajar esta parte gente con mucho gusto lo pueden hacer pero vamos a pasar a la parte de ver anuncios damos click listo como les dije me dan 20 nos regalan 20 anuncios en este lado yo ya resolví uno nos regalan 100 monedas y lo único que vamos a hacer como dice aquí en este lado que durante 25 segundos vamos a ver el anuncio y nos van a acreditar 5 monedas listo no lo voy a hacer para no alargar tanto el video pero se las recomiendo está haciendo pago 100% y es más ahorita les voy a hacer una prueba de pago aquí en vivo recuerden que aquí nos regalan 20 anuncios 100 monedas y bueno aprovechar al máximo damos nuevamente en menú y aquí vamos a encontrar lo que es lotería anunciar cuenta historia bueno en fin ya conocemos esta parte gente entonces vamos a ver dice gratis 100 monedas vamos a dar click dice logro recompensa 100 monedas completa 10 enlaces cortos ojo en esta parte tenemos que completar 10 enlaces cortos ojo 10 enlaces cortos y nos van a regalar las 100 monedas eso fue lo que yo les dije hace rato entonces para que tengamos en cuenta esto también que si completamos 10 enlaces cortos nos van a regalar 100 monedas extras y tras de eso nos van a regalar 100 de energía la 100 de energía es para utilizarla en este lado gente en este lado lo vamos a utilizar en grifo automático ahí cada 30 segundos nos van a regalar 5 monedas 5 coins sin hacer absolutamente nada pueden trabajar todos los vínculos cortos hacer sumar las 400 más 100 serían como 600 de energía y usted lo pone a trabajar automáticamente y ahí se le van a acreditar una buena cantidad de moneda entonces ya enseñándole esto gente pues ahora le voy a explicar cómo es que vamos a hacer el retiro como podemos observar gente yo tengo 35 coins tenemos 35 coins en mi balance en este lado como pueden observar saldo de depósito eso nunca lo vamos a utilizar la energía pues ya sabemos que es con los enlaces cortos este va a ser nuestro enlace de referencias para los referidos cada amigo que nosotros invitemos vamos a ganar una comisión de un 25% gente igualmente si me quieren apoyar ahí voy a dejar el enlace y las personas pues que quieren y quieren dejar su enlace obviamente en la cajita comentarios lo pueden hacer vale entonces seguimos bajando gente y damos click en este lado vamos a dar click acá donde dice feyorra y vea como podemos retirar en feyorra en dash tether dogecoin tron lycon digibye bitcoin cash ethereum pero dice que está actualmente desactivado entonces yo lo voy a retirar vamos a retirarlo a digibye vamos a retirarlo a digibye no me vayan a preguntar como mucho venga men y usted porque lo retiró a digibye porque no lo retiró a bitcoin o a a dogecoin o no cada quien lo va a retirar a su gusto gente por parte mía yo lo voy a retirar a digibye así como lo pude haber hecho con dogecoin o con ethereum no importa eso es simplemente una muestra para que se dé cuenta que si está pagando la página después de eso aquí encontramos nuestro nuestro balance y aquí vamos a ingresar nuestra wallet de faucepay o sea de digibye entonces que es lo que vamos a hacer vamos a ir a la fauce a la mía abrimos acá entramos aquí a mi faucepay recuerden que vamos a entrar donde dice deposit y vamos a buscar el enlace de digibye como pueden ver copiamos voy a regresar a la página le doy pegar y aquí nos dicen que una moneda equivale a mil satoshi de digibye una moneda yo tengo 35 monedas vamos a darle retirar ojo acá gente en esta parte vamos a retirar y bingo me acabo de ganar 35 mil satoshis a digibye de una manera fácil y rápida y sin hacer mucho gente sin hacer mucho y para comprobarles que sí pues vamos a regresar a la fauce abrimos vamos a refrescarla listo vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar y como pueden ver aquí está mi comprobante de pago gente de fake air me acaban de acreditar 35 mil satoshis de digibye listo entonces mi gente recuerden que las personas que hasta ahorita están viendo este video pues lo voy a invitar a que me apoyen suscribiéndose al canal activando la campanita y bueno dando ese grandioso pulgar arriba que es muy importante al canal y si quiere que entre todos nos apoyemos vamos a dejar cada uno nuestros enlaces en la cajita de comentarios vamos a dejarlos ahí y la persona que le interese bueno entran y trabajan y lo que le dije hace rato gente trabajen las páginas no entren a las páginas solamente por por como quien dice por chismosierra si disculpen que diga esto pero uno se da cuenta porque la gente toma los enlaces de uno y no las trabajan no las trabajan entonces yo los invito a que la trabajen gente trabajenla así es fácil vea como yo lo hice como en 10 minutos me gané esas 35 mil monedas esas dos satoshi de de GBI usted puede ganar mucho más mucho 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 y van a poderlo retirar a la cripto que a usted más le convenga si entonces mi gente espero que les haya gustado este video las personas que hagan comentarios voy a regalar corazoncito les voy a estar respondiendo sus comentarios si pronto me amoro un poquito les pido disculpas pues obviamente ya saben que yo también me la encuentro elaborando en lo que yo me dedico pero siempre estoy pendiente de ustedes gente listo gracias por el apoyo a las personas que son nuevas pues bienvenidos a la familia Dinero Digital TV los espero en el grupo de whatsapp ahí voy a dejar el enlace y bueno les mando un gran besote a todas esas mujeres hermosas que yo tengo en mi grupo las que están suscritas aquí al canal y a los hombres les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes listo entonces nos vemos en un próximo video y bueno trabajen trabajen gente dejen la flojera trabajen trabajen chao chao chau chau